hola a todos bienvenidos a su canal tejidos vale mi nombre es valeria y en esta ocasión vamos a estar trabajando con este hermoso conejito que tenemos por aquí vean nada más es muy fácil de realizar y yo utilicé solamente un tono pero pueden ustedes mezclar los colores que deseen entonces espero que les guste el proyecto se animen a tejerlo y no olviden dejar su like suscribirse y dejarme también un comentario si es que les gustó y qué tutoriales les gustaría ver próximamente y pues bueno sin más que decir vamos a comenzar con la lista de materiales bueno para este conejito yo utilicé hilaza sinfonía en el tono gris claro pero para el conejito que vamos a estar trabajando en el tutorial estoy utilizando hilaza abuelita que es un poquito más grueso que sinfonía y yo estoy utilizando el tono camello pero ambos hilos sinfonía y abuelita yo los trabajo con un gancho de 2 milímetros también vamos a utilizar un par de ojos de seguridad estos son de 7 milímetros un poquito de hilo para bordar en tono rosa y negro un poquito de rubor una brochita para colocar el rubor y pues bueno ya saben todo lo demás que es relleno tijeras aguja lanera aguja para bordar marcador de puntos y todo lo necesario para realizar nuestro muñequito también les recomiendo un poquito de fijador para cabello en spray para colocar en las zonas donde ponemos el rubor para ayudar a que quede fijado por más tiempo bueno pues eso sería todo y vamos a comenzar con el paso a paso comenzaremos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cerramos ahora en la vuelta número 2 vamos a trabajar 2 puntos bajos en cada punto es decir que estaremos tejiendo un total de 6 aumentos y terminaremos esta vuelta número 2 con un total de 12 puntos bajos en la vuelta número 3 vamos a tejer una serie de un punto bajo y un aumento un total de 6 veces hacemos en el siguiente punto un punto bajo y en el siguiente 2 puntos juntos lo que sería un aumento lo vamos a repetir 5 veces más y terminamos esta vuelta con un total de 18 puntos bajos para la vuelta número 4 vamos a seguir tejiendo en serie y vamos a tejer una serie de 2 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir igual un total de 6 veces 2 puntos bajos y en el siguiente punto hacemos un aumento aquí yo ya voy a colocar mi marcador de puntos en el primer punto antes yo no lo uso porque como la pieza es muy pequeña siento que me estorba entonces bueno vamos a terminar esta vuelta y terminamos con un total de 24 puntos bajos para la vuelta número 5 vamos a tejer una serie de 3 puntos bajos 3 puntos bajos y un aumento y lo mismo vamos a repetir hasta el final de la vuelta tejiendo 3 puntos bajos y un aumento y terminamos con un total de 30 puntos bajos ahora en la vuelta número 6 vamos a tejer un punto bajo en cada punto es decir que vamos a terminar esta vuelta con un total de 30 puntos bajos ahora en la vuelta número 7 vamos a tejer una serie de 4 puntos bajos y un aumento hacemos 1, 2, 3, 4 y un aumento lo mismo vamos a repetir esto hasta el final de la vuelta tejiendo 4 puntos bajos y un aumento y terminamos con un total de 36 puntos bajos una vez que terminamos de tejer la vuelta número 7 ahora vamos a tejer de la vuelta número 8 a la 13 tejiendo un punto bajo en cada punto vamos a tejer un total de 6 vueltas de 36 puntos bajos para ya darle altura a lo que sería nuestra cabecita entonces voy a tejer esas 6 vueltas y regresamos para las siguientes indicaciones una vez que terminamos de tejer las 6 vueltas de 36 puntos bajos es momento de colocar nuestros ojos de seguridad yo estoy utilizando ojitos de 7 milímetros pero también puedes usar incluso de 8 bueno los ojitos van a ir entre la vuelta entre las vueltas 9 y 10 con 7 puntos de separación podemos ayudarnos con un alfiler y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 aquí entre la vuelta 9 y 10 vamos a colocar nuestro alfiler y después vamos a contar 7 puntos de separación donde colocamos nuestro alfiler donde va a ir el ojito cuenta como un punto entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y aquí es donde vamos a colocar los ojitos de seguridad colocamos el primero y nos deben de quedar aproximadamente 2, 4, 5 puntos de separación visibles una vez que ya tenemos los ojitos vamos a continuar tejiendo lo que sería la vuelta número 14 y esta vamos a trabajar con una serie de 4 puntos bajos 1, 2, 3, 4 y una disminución lo vamos a repetir hasta el final de la vuelta tejiendo 4 puntos bajos y una disminución y terminamos esta vuelta con un total de 30 puntos bajos y eso es lo que vamos a hacer también en la vuelta 15, 16 y 17 con las disminuciones les voy a explicar en la vuelta número 15 vamos a trabajar una serie de 3 puntos bajos y una disminución lo mismo hasta el final de la vuelta y terminamos con un total de 24 puntos bajos en la vuelta 16 vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución hasta el final de la vuelta y terminamos con un total de 18 puntos bajos y en la vuelta número 17 vamos a tejer 1 punto bajo y una disminución hasta el final de la vuelta y terminamos con un total de 12 puntos bajos les voy a explicar aquí cómo es que realizamos la disminución lo que hacemos es muy fácil tomamos la hebrita delantera del primer punto y tomamos la hebrita delantera del segundo punto de esta manera y aquí ya simplemente realizamos un punto bajo y de esta manera estamos formando lo que se ve como una disminución invisible ya que casi no se nota y bueno así vamos a estar tejiendo hasta la vuelta 17 con las instrucciones que ya les di también vamos a ir rellenando conforme vamos tejiendo y regresamos en la vuelta número 18 para continuar tejiendo lo que ya sería el cuerpo de nuestro conejo una vez que terminamos de tejer la vuelta número 17 y que tenemos aquí un total de 12 puntos bajos vamos a comenzar ya con lo que sería el cuerpo la siguiente vuelta sería nuestra vuelta número 18 y vamos a trabajar una serie de un punto bajo y un aumento pero tomando únicamente la hebra delantera tomando solo la hebra delantera vamos a tejer un punto bajo y en el siguiente punto hacemos un aumento esto lo repetimos hasta el final de la vuelta y terminamos con un total de 18 puntos bajos ahora en la vuelta número 19 vamos a trabajar con una serie de dos puntos bajos y un aumento pero tomando ya nuestro punto normal entonces tejemos uno dos y en el siguiente punto hacemos un aumento y esto lo vamos a repetir hasta el final de la vuelta tejiendo dos puntos bajos un aumento y terminamos con un total de 24 puntos bajos una vez que terminamos de tejer la vuelta número 19 vamos a tejer de la vuelta número 20 a la 25 tejiendo un punto bajo en cada punto es decir que vamos a tejer 5 vueltas de 24 puntos bajos cada una para dar lo que sería la altura a nuestro cuerpo entonces vamos a tejer esas 5 vueltas y regreso para las siguientes indicaciones una vez que terminamos de tejer las 5 vueltas así es como nos va quedando ya el cuerpecito ahora vamos a tejer la vuelta número 26 que es nuestra penúltima vuelta para comenzar a cerrar lo que es ya el cuerpecito entonces en esta vuelta número 26 vamos a tejer una serie de dos puntos bajos y en el siguiente una disminución esto lo vamos a repetir hasta el final de la vuelta tejiendo dos puntos bajos y una disminución y terminamos con un total de 18 puntos bajos una vez que terminamos la vuelta 26 vamos a rellenar un poquito y después en la vuelta 27 que va a ser la última vuelta vamos a trabajar un total de 9 disminuciones tomando solo las hebras delanteras de esta manera y hacemos nuestro punto bajo y así vamos a estar tejiendo hasta tener un total de 9 disminuciones y nos estarían quedando aquí un total de 9 puntos bajos también vamos a aprovechar para rellenar muy bien el cuerpecito y al final cortamos la hebra larga y con ayuda de una aguja cerramos el orificio que nos va a quedar aquí yo ya rellené muy bien el cuerpo corté mi hebra un poquito larga y ahora con ayuda de una aguja vamos a cerrar este orificio pasando nuestro hilo por las hebritas delanteras de esta manera y cuando lleguemos al final simplemente vamos a jalar el hilo y así se nos va a cerrar ya nuestro trabajo aquí lo que yo hago pues es realizar un pequeño remate y ya después simplemente oculto jalando el hilo para que la parte de abajo nos quede planita y jalamos y terminamos de ocultar la hebra acomodamos así para que el relleno quede muy bien y así es como nos queda nuestro cuerpecito ya listo ahora vamos a tejer las otras cuatro partes por aquí yo ya tengo tres tengo lo que es una orejita una patita y un bracito y nuestra cuarta parte sería la colita entonces bueno yo ya me adelanté con estas tres piezas vamos a tejer otra oreja otra patita el otro bracito y la colita vamos a comenzar tejiendo el bracito que es muy fácil de realizar iniciaremos con un anillo mágico de seis puntos bajos uno dos tres cuatro cinco seis cerramos ahora vamos a tejer de la vuelta número dos a la vuelta número cinco tejiendo un punto bajo en cada punto para darle altura al bracito entonces vamos a tejer cuatro vueltas de seis puntos bajos cada uno una vez que terminamos de tejer las cuatro vueltas vamos a cerrar nuestro bracito con dos puntos bajos vamos a tomar nuestro bracito de esta manera lo vamos a doblar un poquito nuestro brazo no lleva relleno entonces tomamos el siguiente punto y el punto de enfrente y ahí hacemos un punto bajo y realizamos dos y de esta manera ya nos queda cerrado nuestro bracito una cadenita para rematar y cortamos la hebra un poquito larga para después coser los brazos al cuerpo ahora vamos a tejer la piernita vamos a comenzar igual con un anillo mágico de seis puntos bajos uno dos tres cuatro cinco y seis cerramos en la vuelta número dos vamos a trabajar un aumento en cada punto es decir que vamos a tejer un total de seis aumentos y terminamos con doce puntos bajos ahora en la vuelta número tres vamos a trabajar con un punto bajo en cada punto es decir que vamos a terminar esta vuelta número tres con un total de doce puntos bajos ahora en la vuelta número cuatro vamos a trabajar aquí tres puntos bajos hacemos uno dos tres seguido de estos tres puntos bajos vamos a tejer tres disminuciones hacemos una dos y tres y terminamos esta vuelta con tres puntos bajos uno dos y tres y nos deben de quedar aquí un total de nueve puntos bajos ahora vamos a tejer la vuelta número cinco y seis tejiendo un punto bajo en cada punto es decir que van a hacer dos vueltas más de nueve puntos bajos cada una una vez que terminamos de tejer la vuelta número seis vamos a colocar un poquito de relleno en la parte de abajo para que quede de esta manera las tres disminuciones van a quedar hacia arriba entonces vamos a colocar un poco de relleno no mucho tiene que llegar el relleno más o menos aquí entre la vuelta cuatro y cinco y bueno una vez que ya tenemos nuestra piernita rellena vamos a cerrar como hicimos con el bracito tomamos nuestra piernita así doblamos por la mitad tomamos el siguiente punto y el punto de enfrente y hacemos un punto bajo y aquí vamos a tejer un total de cuatro puntos llevo uno dos tres y cuatro una cadena y cortamos igual la hebra larga para después coserlo ahora vamos a continuar con la orejita para la orejita vamos a iniciar con doce cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce a partir de la segunda cadena vamos a tejer dos puntos bajos llevamos uno y dos después vamos a tejer siete medios puntos altos uno dos tres cuatro cuatro cinco seis y siete en la siguiente cadena vamos a tejer un punto alto y en la última cadenita vamos a tejer cuatro puntos altos juntos ahí en la misma cadena llevamos una dos tres y cuatro y como podemos ver el mismo tejido nos va girando para continuar tejiendo del otro lado de las cadenas y también mientras vamos tejiendo en el otro lado de las cadenas vamos a aprovechar para ir ocultando esta hebrita entonces en el siguiente punto vamos a tejer un punto alto y después vamos a tejer siete medios puntos altos 1 2 3 4 5 6 y 7 y terminamos con dos puntos bajos llevamos uno y dos una cadena para rematar y lo mismo cortamos hebra larga para después coser a la cabecita y ya esta hebrita que fuimos ocultando por la parte de atrás ya simplemente la cortamos ahora por último lo que nos faltaría tejer es la colita de nuestro conejito que es súper fácil y rápido simplemente vamos a tejer un anillo mágico de seis puntos uno dos tres cuatro cinco y seis jalamos y en la vuelta número dos vamos a tejer un punto bajo en cada punto es decir que vamos a terminar con un total de seis puntos bajos aquí llevo tres cuatro cinco y seis y acomodamos esta hebrita la podemos ocultar aquí dentro para que sirva como un poquito de relleno y terminamos aquí con un punto deslizado cadenita para rematar y cortamos la hebra larga y así es como nos queda ahora les voy a dar la indicación de dónde van a ir las piezas vamos a colocar los bracitos de esta manera así un poquito en diagonal quedan con aproximadamente tres puntos de distancia del ojito en la cuarta más o menos aquí de esta manera colocamos el segundo y las patitas las colocamos aquí en la misma dirección de los bracitos así así hacemos lo mismo con el otro y las orejitas van a ir colocadas entre en la vuelta número tres de la cabeza aquí en la vuelta tres más o menos en dirección hacia el ojo y entre ellas quedan aproximadamente de tres a cuatro puntos y la colita va en la parte de atrás al centro aquí lo que yo hago para los bracitos también es dar una pequeña puntadita aquí en aquí se alcanza a ver en lo que es la punta del brazo hacia el cuerpo para que no se muevan y lo mismo hago con las piernitas entonces bueno para coser todo esto yo lo voy a hacer fuera de cámara la verdad no bueno yo considero que no es necesario que lo muestre yo simplemente es ir tomando un punto del brazo y un punto del cuerpo así hasta tener todas las piezas listas entonces bueno voy a coser todas las partes y regreso para los detalles finales que es el bordado y la colocación del rubor cuando hayamos unido todas las piezas así es como se va viendo nuestro conejito ahora vamos a realizar los detalles finales que es bordar la naricita sus pestañas y colocar un poquito de rubor vamos a comenzar con la nariz y vamos a estar utilizando nuestro hilo para bordar en color rosa ahora bien la naricita va a ir una fila abajo de donde colocamos los ojitos y va a ir al centro entonces vamos a introducir nuestra aguja y vamos a tomar aproximadamente dos puntos centrales y vamos a formar aquí un pequeño triangulito y ahora simplemente vamos a estar dando pasaditas hasta rellenar muy bien todo el triangulito así y vamos a estar dando puntaditas ya aquí dentro del triángulo así una vez que te terminamos de rellenar cortamos la hebra bueno yo la pasé para la parte de atrás y simplemente cortamos ahora vamos a cambiar a nuestro hilo para bordar en color negro entonces vamos a bordar las cejitas y estos van a ir justo arriba del ojito con aproximadamente tomando dos puntitos hacia arriba formando una pequeña diagonal y pasamos del otro lado y ahora vamos a sacar nuestra aguja aquí en la puntita de la naricita y formamos una pequeña línea hacia abajo de aproximadamente un punto introducimos la aguja sacamos por la parte de atrás y cortamos y así es como nos queda ya bordado nuestro conejito voy a aplastar un poquito para darle forma a la cabecita y que nuestro relleno se acomode bueno ahora por último con un poquito de rubor y con ayuda de una brochita vamos a colocar un poquito de color en las orejas y en sus mejillas esto ya depende muchísimo de ustedes por ejemplo yo aquí tengo esta paletita que ya está viejita que tiene tres tonos este es más oscuro y este es el más clarito entonces igual depende mucho de ustedes el tono que le quieran dar y la cantidad que requieran aplicar yo mezclo un poquito de los tres y vamos a colocar aquí en las orejitas y colocamos en las mejillas y por último a mí me gusta aplicar fijador para cabello esto lo que hace es ayudar a que el color se quede fijado en nuestro muñequito por más tiempo es decir si ustedes lavan su amigurumi es evidente que se va a caer un poco el rubor pero si por ejemplo a mí me gusta utilizar esto en muñequitos que son como de colección o de adorno ya que no van a estar en mucho contacto entonces de esta manera el fijador para cabello hace que el rubor se quede en nuestro amigurumi por muchísimo tiempo ya por último esperamos a que seque y les muestro el resultado final y listo este es el resultado final de nuestros conejitos espero que les haya gustado muchísimo se animen a tejerlo y si es así pues no olviden etiquetarme en cualquiera de mis redes sociales les voy a dejar el link en la cajita de descripción y vean si se dan cuenta no hay mucha diferencia en cuanto al tamaño este está tejido con hilaza sinfonía y este con hilaza la abuelita y yo ambos hilos los trabajo con un gancho de 2 milímetros déjenme en los comentarios cuál fue su favorito cuál les gusta más aquí se los dejo un poquito más de cerca para que vean los puntos este es con abuelita y este con sinfonía muchísimas gracias y nos vemos en un próximo tutorial ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!